Acción y Reacción ¡Hola mis niños! Bienvenidos a Acción y Reacción. Hoy trabajaremos con los cinco sentidos. Los seres humanos tenemos cinco sentidos y ellos son el gusto, el oído, la vista, el olfato y el tacto. Les presento el sentido del gusto. Se encuentra principalmente en la lengua. A ver, saca tu lengua. Muy bien. Una de las cosas más importantes de la lengua son esos puntitos que ella tiene. ¿Quieres observar esos puntitos? Pues corre y obsérvalos frente a un espejo. Esos puntitos son también llamados papilas gustativas que permiten detectar los sabores. El sabor se define como la sensación que causa un alimento u otra sustancia al introducirse en la boca. El sentido del gusto percibe cuatro sabores básicos y ellos son el dulce, ácido, amargo y salado. Como puedes observar en esta imagen, cada parte de la lengua puede percibir ese sabor. Algunos alimentos dulces son el chocolate, el cambur y un cupcake. En el ácido, un limón, una mandarina y fresas. En el amargo, un café y la cebolla. Y en el salado, la sal y unas ricas papitas fritas. Como vieron, el primer sentido que vamos a trabajar es el sentido del gusto. Muy bien. Ya que sabemos qué significa el sentido del gusto, vamos a realizar uno de nuestros juegos. El juego se llama Adivina el sabor. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Sal, limón, café y azúcar. O también puedes usar alimentos salado, dulce, amargo y ácido. Lo que haremos es lo siguiente. Le diremos a mamá o a papá o algún adulto que nos ayude a colocar en cuatro vasitos con agua un poquito de sal, un poquito de azúcar, de limón y de café. Ok, y ahora sí, podemos comenzar. Ok, ya que tengo el limón, la sal, el azúcar y el café, necesito algo que me ayude a taparme los ojos. Que será, a ver, piensa, piensa, piensa. ¡Ya sé! Puedo utilizar esto. ¡Perfecto! Antes me colocaré esta bufandita y comenzaremos. Ok, voy a tomar el primer vasito. Este vasito, vamos a ver de qué sabor será. ¡Mmm! Esto es dulce, esto es azúcar. Dulce. Muy bien. Ok, voy a tomar el segundo. Será este, a ver, a ver, a ver. ¡Mmm! Esto es ácido. Esto es limón. Voy a tomar el tercer vasito, a ver qué sabor será. Esto es salado. Esto es de sal. Y el cuarto sabor a probar será, vamos a ver. A ver este, ¿cuál será? Este es amargo, porque esto es café. Y el café es amargo. Y con esto terminamos. Espero ustedes también lo hagan y puedan adivinar los sabores. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.